Roberto Palazuelos confesó que, cuando era joven, tuvo un fuerte enamoramiento con Paulina Rubio. Pese al grato recuerdo de amor, el empresario rememoró un penoso momento junto a la cantante Pop. Me hizo una chin asterisco de era. De las más cabr asterisco nas que me han aplicado en la vida, comentó Palazuelos para el programa Pinky Promisee. El actor oriundo de Acapulco se sinceró, por primera vez, sobre este interés amoroso que vivió hace años. Muy poca gente sabe, pero yo tuve un cruz muy fuerte con Paulina Rubio. Siempre me gustó mucho de Chavito, recordó Palazuelos. Yo estaba bien enamorado y en vez de escribirle una carta, un día que estaba a pedo, le grabé un cassette, añadió Roberto. Posterior a ello, el empresario y dueño de hoteles, emuló lo que le dijo a la chica adorada en la cita que, le regaló a la música. Pau, te quiero. Ya sabes esas mam asterisco das. El penoso incidente entre el actor y la intérprete de ni una sola palabra y mío se dio en una fiesta de un amigo en común de los dos. Según lo narrado por Palazuelos, Paulina Rubio llevó dicha cinta con mensajes tiernos a la celebración. En un momento dado, la exintegrante de Timbiriche se acercó al DJ de la reunión y colocó el cassette. De repente en la comida se oye. Pau, te amo. Y yo, P asterisco ta madre. No mam asterisco ese, comentó Palazuelos la cómica situación para el programa Pinky Promisee. Me la soltaron con todos los amigos, sumó el diamante negro. Al ser cuestionado sobre qué hizo en tal momento tan vergonzoso solo agregó, pues qué hago, güey. Me morí, finalizó Roberto previo a que el foro del programa emitido en YouTube estallara en una risa colectiva. Pese al hecho incómodo, el acapulqueño dijo que no lo tomó personal y que le guarda cariño. También reconoció que se llevaban una diferencia de edad, siendo la cantante mexicana menor a Roberto Palazuelos. Actualmente, la intérprete pop tiene cincuenta años, mientras que el empresario y abogado cuenta con cincuenta y cuatro años de edad. Durante Pinky Promisee, Roberto Palazuelos compartió sus frases infalibles para ligar. Mientras él te da el avión, yo te paseo en uno, dijo a las cámaras el histrión acapulqueño. La más reciente emisión del programa de YouTube no solo contó con el diamante negro como invitado, sino también estuvo presente Jorge Van Ranking, mejor conocido por su sobrenombre, El Burro. El conductor de Presentaron demostró que lleva una buena amistad con Palazuelos. En contestación hilarante al piropo de Roberto, el burro dijo. Mientras él te pasea en un avión, yo te invito unos tacos. Carla Díaz, quien es la presentadora del programa digital, se carcajeó junto a sus invitados. Roberto Palazuelos parodió a su Jorge Van Ranking. Te invito a cenar, pero tú pagas, comentó el abogado entre risas. En el capítulo anterior de Pinky Promisee, programa semanal en YouTube, precisamente estuvo de invitada Paulina Rubio. La intérprete pop fue acompañada por Georgiana, participante de La Más Draga. En la mencionada entrevista, Rubio destacó que no tiene la actitud pesada como muchos pueden pensar. La ex integrante de Timbiriche recalcó. Tengo todo, menos mamona. Creo que soy una persona aterrizada, más que antes. La intérprete pop consideró que ha cambiado de personalidad con el paso de los años. De igual modo, Paulina Rubio dijo que existe una nueva versión de ella misma. Es más abierta y tolerante. En Pinky Promisee fue preguntada si haría las paces con Alejandra Guzmán, con quien se dice que tiene una enemistad. Estoy en un momento de mi vida en donde estoy haciendo lo que antes no hacía. Antes era otra Paulina y mi nueva versión se arrepiente de lo que no hace y no de lo que hace. Estoy abierta a todo eso, mencionó la chica dorada. Estoy abierta a todo eso, mencionó la chica dorada. ¡Gracias!